Brasil, nos vamos para Estados Unidos, porque allí todo lo contrario, por lo menos en la zona de California, claro, están ahí con un pie en el verano, temperaturas que se dispararon a más de 43 grados, lugares semidesérticos, pero de cualquier forma, una situación meteorológica de bloqueo atmosférico, un sistema de alta presión con mucho calor y con mucho viento, vientos con ráfagas del sudoeste, focos de incendio que se dispararon al norte de Los Ángeles, unos 47 kilómetros al norte de Los Ángeles, y hasta la tarde de hoy se habían quemado 9.700 hectáreas y había al menos un condado entero que se había tenido que evacuar debido al avance de las llamas y según informaron, más de 230 brigadistas estaban tratando de combatir las llamas inusuales para esa región. Así que bueno, de las lluvias extremas en el sur de Brasil a los incendios y a las altas temperaturas y sequía sobre partes de California en los Estados Unidos. ¡Gracias!